Antes de comenzar este video, quiero agradecerle a todas las personas que se han suscrito a mi canal de Twitch, ya que ellos apoyan a que este canal siga subiendo más videos. Los nombres de estas personas estarán apareciendo en pantalla. Muchas gracias chicos, en serio, se los agradezco mucho. Si quieres aparecer al inicio o al final de mis videos, solo tienes que suscribirte a mi canal de Twitch o apoyar con una donación. Sin más rodeos, ¡vamos a lo que nos truje chencha! Lo que tu cantante favorito dice de ti... Bruno Mars ¿Extrañas mucho a Michael Jackson? ¿Quién no lo hace? Beyoncé Eres toda una dama Y probablemente estás soltero. Post Malone Solo lo conociste porque viste la película de Spider-Man Into the Spider-Verse. Selena Gomez Tu serie favorita es Los Hechiceros de Weaverly Place. Camila Cabello Te gusta mucho su cabello. Taylor Swift Aún sigues creyendo que ella hace música country, pero no es así. Ed Sheeran También te gusta Ron de Harry Potter. Shawn Mendes También te gusta Barbilla Roja. Ariana Grande Eres una persona muy bajita a la que le acompleja su estatura. Billie Eilish Te la pasas diciéndole a todo el mundo que tienes depresión, pero no es así. Lisa ¿En serio te gusta Demon Slayer? Asuka Probablemente eres gay. Por eso te da asca en vez de asco. Reona ¿En serio te gustan las e-girls? Y probablemente gastas mucho dinero donando a streamers. Konomi Tú amas Japón Y también el anime. Air Aoi ¿Te gusta KIDA? Demasiado diría yo. Melanie Martínez ¿Deseas tener tu cabello bicolor algún día? Chabelo Eres un anciano que cree que tiene 8 años. Anthony Green Eres un Nemo del 2008. Hogi ¿Te gustan los Jojo's? Ricky Montgomery ¿También te gusta Tom Holland? Freddie Mercury ¿O eres una persona vieja con buenos gustos? ¿O acabas de ver Bohemian Rhapsody? Luis Miguel Eres número uno de los chicos del barrio. León Laguerri Estás en drogas. Julieta Venegas ¿Sigues escuchando Me Voy en pleno 2020? Adele Te la pasas diciéndole a todo el mundo que ella tiene la mejor voz. Pero a tus amigos no les gusta. Enrique Iglesias ¿Estás esperando la versión 3.0 de Despacito? Y probablemente te has quitado algún lunar o verruga de la cara. Robbie Williams ¿Quieres arrancarte la piel y quedarte en los huesos? ¿O eres anoréxico? David Bisbal ¿Tienes a un amigo rubio con chinos al que le dicen David Bisbal? ¿O tú eres ese amigo? Chayanne ¿Eres una mamá? ¿O te acabas de convertir en tía? Ricardo Arjona ¿Te gusta escuchar letras malas interpretadas por malos cantantes? ¿O eres Connie Chan Michael Jackson Lo siento mucho por ti Siddhartha ¿Tú vas a consumir todo lo que sea música indie sin importar qué tan mala sea? Ami Wynhouse ¿Tienes un novio que abusa de ti? ¿O te crees una suicide girl? Elton John Estás muy viejo David Bowie Lo mismo que el anterior Bjork ¿O eres una persona de cultura? ¿O eres un poser que solo la escucha por moda? Madonna ¿Te gusta la mejor cantante pop de todos los tiempos? Tienes muy buenos gustos, mi chingón Sigue así B.B. King Definitivamente eres un hombre de cultura Y tienes muy buenos gustos Peter Gabriel Probablemente eres el tío que vive en el gabacho ¿O quieres irte al gabacho? Brian Johnson Parece que a ti no te importa mucho Bon Scott ¿Acaso no tienes sentimientos? Bob Marley Eres un hippie O simplemente no te quieres bañar Juan Gabriel Te gusta tomarte fotos tocando palmeras Y te caíste de algún escenario Joan Sebastián Lo siento mucho por ti Leo Dan Probablemente te llamas Leonardo Daniel Melendi Tú esperas cada fin de semana para irte de rumba The Weeknd Te gustan los cantantes que tienen nombres de bandas Britney Spears Tienes muy buenos gustos Y probablemente te has rapado alguna vez Don Omar Eres la única persona que se emocionó al verlo en Rápidos y Furiosos José José Tú tienes dos nombres exactamente iguales Ricardo Montaner Probablemente eres latino Y extremadamente pobre Yuridia ¿Crees que la academia no es lo mismo sin ella? María José Eres una persona muy romántica Y esperas que algún día te dejen rosas sobre tus almohadas Lady Gaga Hay un 100% de probabilidades de que seas gay Jason Mars Eres extremadamente meloso Y por eso ahuyentas a tu crush Illy King Realmente no tienes idea de qué género estás escuchando Pero no te importa porque ella te gusta John Newman Solo has hecho una cosa buena en toda tu vida Y por eso te la pasas viviendo con nostalgia Rick Astley ¿Te gusta el meme más viejo de internet? Shakira Siempre andas descalzo O no has salido del closet Dua Lipa Tú amas Wankies Realmente no te importa nada más Marco Antonio Solís Definitivamente eres una mamá Gloria Trevi ¿Pones su música cada vez que haces el aseo en la casa? ¿O quieres brincar con borregos dentro de un corral? Alejandra Guzmán Los años no te han tratado nada bien Ben Platt ¿Crees que los actores de verdad están en el teatro y no en Hollywood? Michael Bubul Probablemente tu chica super poderosa favorita es Burbuja Lewis Capaldi Te la vives cantando desde que eras un niño de 9 años Alejandro Sanz Te gusta tu mejor amiga Pero te mandaron a la friendzone Harry Styles No eres para nada varonil O te gustan los fanboys Dana Paola Eres Alex Stretchy O eres una persona con gustos muy genéricos Rodrigo Maza Consumes muchas harinas O debería decir... ¿Maza? Billy Joel Tú le sigues dando visitas a Piano Man Jesse J Tus dos nombres empiezan con la misma letra O eres fan de JoJo's Demi Lovato No tienes idea de cómo terminó haciendo un live con Marshmello Sam Smith Eres toda una dama Pink Hay un 90% de probabilidades de que seas lesbiana Joaquín Sabina Vives más de noche que de día Ana Bárbara No hombre, a veces eres una cosa pero bárbara Alejandro Filio Te asombra solo con ver a una mujer caminar Degenerado Silvio Rodríguez Tu madre siempre te obliga a ponerte suéter antes de salir de la casa O eres un padre que obliga a sus hijos a abrigarse Pablo Milanes También te gusta Norbit Nicky Jam ¿Crees que es cool bailar en las lavanderías? No lo es Michael Bolton Te estás quedando calvo George Michael Los 90s te traen mucha nostalgia Camilo Sesto Tienes un cesto de ropa sucia Benny Barra Prefieres comer barras en vez de bolillos Enrique Bumburi Aún no te has dado cuenta de que la mayoría de sus canciones son plagiadas Roberto Carlos Eres un hombre que es muy detallista con su esposa Pepe Aguilar Eres mexicano Vicente Fernández Los celos te hacen daño Te enloquecen Miguel Mateos Te obsesionas con todo lo que haces Rubén Valades Eres un viejito que trata de ponerse en onda Sarah Brickman Te encanta la ópera Brian Adams Te acabas de convertir en un chavo ruco Tina Turner Creciste viendo a los padrinos mágicos Lord Te gustan las chicas con cabello rizado Sia Tu cabello es un desastre Rihanna Tú piensas que ella es ardiente Y te calienta más que el sol de verano Alex Lora Estás grifo Y eres un grosero Cristina Aguilera Quieres tener tu propio Candyman Cuchinota Bad Bunny Tienes gustos desagradables Y no creo que a eso le podamos llamar un cantante Alejandro Fernández Te la pasas diciéndole a todo el mundo que ya superaste a tu ex Pero no es así Plácido Domingo Probablemente acosas mujeres Y metes manos sin avisar Ozuna Probablemente tienes piojos Belinda Tú quieres enseñar cómo baila el sapito Dando brinquitos Bebé Rexha También te gusta Doja Cat Doja Cat Te la pasas escuchando 6O todos los días Halsey Te emocionas cuando tus youtubers favoritos se pintan el cabello Yui Amas como toca la guitarra acústica Clarice Tú ves VTubers Hatsune Miku Quieres ser una VTuber Jasmine Bean Eres rarito Jack Stubber Tus memes favoritos son los que tienen la canción de Buttercup Y sigues escuchando esa canción todos los días Mis chingones y chingonas Recuerden que todo esto son solo bromas Así que por favor no se lo tomen en serio No se olviden de suscribirse al canal y dejar su like para que YouTube no me fune Y pueda seguir subiendo más videos Sobre todo no olviden escribirme en la caja de comentarios ¿Cuál es su cantante favorito? Yo soy Shake y nos vemos hasta la próxima Bye 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 ¡Gracias!